La historia de Cuba, la historia de mi patria, no puede escribirse sin incluir en ella páginas de la solidaridad. Incluso antes de acuñarse el término de internacionalismo proletario, ya en Cuba participaron combatientes de otros países con el objetivo de liberar a Cuba del colonialismo español. La primera gran rebelión que ocurrió en Cuba fue dirigida por el cacique Atuey, que era de Santo Domingo, si no había nacido en Cuba. Posteriormente, durante el siglo XIX, en varias de las acciones revolucionarias estuvieron presentes combatientes de otros países. En las llamadas guerras de independencia, que en nuestro país duraron unos 30 años, es decir, comenzaron en 1868 y se prolongaron hasta 1898, participaron más de 3.000 combatientes de otros países. Incluso el jefe del ejército libertador cubano era Máximo Gómez Báez, un dominicano. Entre la fila de los libertadores, había chinos, había españoles, había colombianos. Más de 30 alcanzaron los grados de general en las tropas libertadoras. Esta tradición solidaria se mantuvo en el siglo XX. Incluso el fundador del Partido Comunista de Cuba, uno de los fundadores, fue un español, José Miguel Peri, fue su primer secretario general. En la década del 30, ya se apreciaba cómo en el pueblo cubano se había permeado este espíritu de solidaridad. Y por eso es que más de 1.000 cubanos fueron a luchar por la libertad de España, cuando el general Franco, como todos sabemos, un fascista, destruyó la democracia y la república que existía en ese país. Está considerada por los historiadores la ayuda cubana la más significativa. Es decir, Cuba, teniendo en cuenta su población en ese momento, fue el país que más combatientes envió a luchar por la libertad de España. Muchos de ellos cayeron en combate, como Pablo de la Torriente Bravo, un brillante periodista. Y así conocemos que durante la lucha contra la tiranía de Batista en la década del 50, también estuvieron presentes latinoamericanos e incluso de otros países. El más relevante, como todos conocemos, fue el Che Guevara. Es por eso que cuando triunfa la revolución, ya en el pueblo estaba muy presente ese espíritu del internacionalismo. Y no es extraño que alrededor de medio millón de cubanos hayan participado en misiones internacionalistas, como médicos, profesores, combatientes. Recuerden que 300.000 cubanos fueron a Angola a combatir contra el apartheid, el sistema racista de Sudáfrica. Y estuvieron allá casi 30 años brindando su solidaridad, más de mil murieron. Y como decía Raúl Castro, solo de Angola nos vamos a llevar los huesos, los restos de nuestros combatientes. Y fuimos allá sin ningún interés material. Ahora, ¿por qué ese espíritu de solidaridad? Ya hemos hablado. Y dentro de ese contexto, de esas páginas, está Rocafuerte. No podía faltar un ecuatoriano. Rocafuerte, cuando va a Cuba por primera vez, fue en el año 1816, en tránsito, venía de España, y pasó por La Habana. Y allí entabló amistad con otros patriotas latinoamericanos que estaban exiliados en La Habana. En ese momento estaban en apogeo las luchas de liberación en toda la América. Y Cuba también era parte del sistema colonial de España. Pues Rocafuerte regresa a Guayaquil y en 1820 se establece en La Habana como comerciante de tabaco en tránsito. Es decir, viajaba desde Perú, Guayaquil, hacia Cuba y de Cuba hacia Estados Unidos. Y ahí lo sorprende, en 1820, precisamente el día 15 de abril, un movimiento liberal en España, es derrocado el rey. Y entonces Rocafuerte, junto con otros patriotas latinoamericanos, José Antonio Miraya, que era argentino, Vida Urre, que era peruano, y José Fernández Madrid, que era colombiano, Allí se incorpora a esa ola revolucionaria y fundan una logia llamada Soles para contribuir a la independencia de Cuba. Y después, bueno, él es enviado en el mes de mayo a España para conocer qué iban a hacer los liberales si le iban a dar la libertad a Cuba. Lo envían por los conocimientos que tenía el idioma, la cultura que poseía, los vínculos que tenía con otros políticos españoles. Y así ya él se va relacionando cada día más con la causa cubana. Regresa a la isla, funda un periódico junto a estos patriotas que les mencioné, llamado El Argos, para divulgar las ideas patrióticas entre los cubanos. Al final, el gobierno este liberal en España es derrocado, y en el país también, por supuesto, es decir, en Cuba. Y Rocafuerte continúa conspirando contra España, como decía el doctor Serrano, arriesgando su vida y su bolsa. Era una de las personas más ricas de lo que es el actual Ecuador. Y él pone su dinero a riego, además de la propia existencia. Se vincula con importantísimas figuras de la cultura cubana, como José María Heredia, uno de los poetas mayores de Hispanoamérica. Lo tiene como un discípulo a Heredia. Incluso el primer libro que publica Heredia en Cuba, lo publica junto con Rocafuerte, que es una obra patriótica a favor de la independencia de México. Heredia pone la poesía a Rocafuerte, un ensayo. Y así va uniéndose con la intelectualidad, como les decía, cubano. Llega el momento que tiene que irse del país, se va hacia Estados Unidos en 1822. Allí funda, en la ciudad de Filadelfia, un núcleo, un club revolucionario, con Miraya, que también se ve exiliado, y algunos patriotas cubanos que habían sido descubiertos porque pertenecían a logias secretas y habían tenido entonces que abandonar el país, escapando de la represión española. Este movimiento en Estados Unidos se dedica a divulgar materiales, es decir, discursos, escritos, a hacer labor ideológica a favor de la independencia de Cuba. También tratan de pedirle al gobierno de Estados Unidos que intervenga a favor de la independencia de Cuba. Pero en ese momento a Estados Unidos el gobierno no le interesaba. Más bien lo que estaba esperando que llegara el momento oportuno para apoderarse de la isla. Y no le da apoyo a Rocafuerte, a Miraya y a los cubanos. Entonces deciden organizar una expedición para liberar a Cuba. Y en uno de los capítulos del libro, se llama así, En busca de Bolívar. Se dirigen a América, específicamente a Colombia, al territorio de Venezuela, buscando, hombre, buscando armamento para independizar a Cuba. Esta expedición no se logra porque Bolívar estaba en la campaña peruana, no tenían recursos ni fuerzas para distraerla de ese objetivo estratégico, y entonces fracasa este intento. Rocafuerte marcha a México, donde se encontraba una hermana, y allí es contratado por el gobierno mexicano para participar en la primera embajada que creó México en Londres, en Gran Bretaña. Rocafuerte en ese momento quería ya dirigirse a Guayaquil para atender su gran hacienda, Naranjito, y otros bienes de la familia. Pero él deja a un lado sus intereses personales para servirle a la joven República de México, porque si México no se consolidaba como República, estaba el peligro que España derrocara al gobierno mexicano, y se consolidara también entonces España aún más, o recuperara los territorios perdidos en América Latina. Y así Rocafuerte va a Londres, y desde allá continúa su labor a favor de la independencia de Cuba. En el libro incluyo muchísima correspondencia de Rocafuerte, donde él habla a favor de la independencia de Cuba, él gestiona la independencia de Cuba. Y finalmente, debido a la presión, a la intervención de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano, no se logra este propósito de independizar a Cuba. Las expediciones que iba a organizar tanto el gobierno colombiano como el gobierno mexicano fracasan debido a estas maniobras de Estados Unidos y también del gobierno británico en una primera etapa. Así, estando en Londres, Rocafuerte se vincula a Heredia otra vez al poeta cubano, le publica su obra, además le permite el acceso a México al escribirle cartas de recomendación para políticos mexicanos, y su vínculo con Cuba continúa. Yo termino el libro explicando cómo por el lado menos o más sorprendente vuelve Rocafuerte a vincularse a la iglesia. Es decir, ya él regresa de su misión diplomática en México, parecía que los vínculos con Cuba habían concluido, él regresa a Ecuador, es cuando se convierte después en el primer presidente constitucional de ustedes, ecuatoriano, y realiza la labor que conocemos como estadista, que desarrolló tanto, revolucionó la manera de gobernar, porque tenía toda la experiencia que había adquirido en Europa y en Estados Unidos. Pues Rocafuerte conoce en Guayaquil a una ecuatoriana, a Baltasar, él era mucho mayor que ella, y se casa con Baltasar. ¿Por qué digo que se vincula entonces otra vez a Cuba? Pues porque Baltasar Calderón, quien fue la hermana de Don Calderón, ese gran héroe de ustedes, era hija de un cubano, de Francisco Calderón, un desconocido en la historia de nuestras dos patrias, y que queremos también rescatar en algún momento y escribir un libro. Un hombre que fue coronel de la guerra de la independencia de ustedes, que fue fusilado por los españoles, que era tesorero real en Cuenca, y dejó todo para luchar por la independencia ecuatoriana, y derramó su sangre por la independencia del actual Ecuador. Pues Rocafuerte se casó con la hija de este coronel habanero, o sea, él había nacido en La Habana. Así concluyo la obra. Yo termino la presentación con la lectura de un fragmento, en el cual, el cual pertenece a notas para un epílogo, y dice así, rodeada de pequeños arbustos, entre dos calles de tránsito interminable, está la avenida de los presidentes, es decir, en La Habana. Allende, Alfaro, miran hacia el mar, ahí están sus esculturas. Entonces, quizás algún día, también los acompañe la estatua de Vicente Rocafuerte, para quien Cuba fue abrigo, cuando era un peregrino sin patria en 1820. Para el patricio que arriesgó la bolsa y vida, con el fin de independizar a la isla esclavizada. Para el hombre casado con Baltasar, la culta y bella hija de un cubano, prócer de la independencia ecuatoriana. Para el estadista que previsor, y tal vez melancólico, escribió luego de su último viaje, a la Perla del Caribe. Esta interesante isla, que no debemos perder nunca de vista. Muchas gracias.